Si eres de las que no tiene tiempo, sabrás que hay cosas importantes que no se pueden dejar de lado, como por ejemplo la limpieza de tu piel. Con un algodón y el agua micelar de Nivea, tu piel quedará libre de maquillaje, limpia, fresca e hidratada. Aplica el producto sobre el algodón y pásalo por tu rostro. Empezando siempre por los ojos y de dentro hacia afuera. Aunque parece agua, en realidad esta es una sofisticada fórmula basada en la tecnología micelar. Las micelas son esferas cuyo núcleo atrapa como un imán los residuos grasos del maquillaje y de la piel, al tiempo que su parte exterior arrastra a los demás restos de suciedad hacia el algodón, dejando la piel limpia, cuidada y con una sensación muy agradable. Hay que reconocerlo, aunque nos dé mucha pereza, es muy importante desmaquillarnos. Nivea, con su agua micelar, nos lo pone muchísimo más fácil. ¡Gracias!